Yo te amé, yo te amé, con todo mi corazón Yo te amé, yo te amé, pero te viste con otra, lastimando mi corazón Tan solita me dejaste, lastimando mi corazón, muy feliz te marchaste Yo te amé, te amé con todo mi corazón, pero tú sin embargo, te fuiste con ella, me dejaste solita Por Whatsapp me escribes, diciendo que me quieres, por Whatsapp me llamas, diciendo que te perdone Anda vente amorcito, yo no quiero que me escribas, anda vente amorcito, yo no quiero que me llames Porque ya tengo otro amor, que me quieres de verdad, porque ya tengo otro amor, que me ama sin condición Por Whatsapp me escribes, me llamas, diciendo que me quieres, anda vente amorcito Ya no me llames, porque ya tengo otro amor, que me ama sin ninguna condición Yo te amé, yo te amé, con todo mi corazón Yo te amé, yo te amé, pero te viste con otra, lastimando mi corazón Tan solita me dejaste, lastimando mi corazón, muy feliz te marchaste Escucha ya él, y su grupo ya por urnas, hay el pulo pastas Ecuador Por Whatsapp me escribes, diciendo que me quieres, por Whatsapp me llamas, diciendo que te perdone Anda vente amorcito, yo no quiero que me escribas, anda vente amorcito, yo no quiero que me llames Porque ya tengo otro amor, que me quieres de verdad, porque ya tengo otro amor, que me ama sin condición Yo te amé, yo te amé, con todo mi corazón, yo te amé, yo te amé, pero te viste con otra, lastimando mi corazón Tan solita me dejaste, lastimando mi corazón, muy feliz te marchaste Por Whatsapp me escribes, diciendo que me quieres Por Whatsapp me llamas, diciendo que te perdone, anda vente amorcito, yo no quiero que me escribas Anda vente amorcito, yo no quiero que me llames, porque ya tengo otro amor, que me quieres de verdad, porque ya tengo otro amor, que me ama sin condición Saludos, Ariadna Nayaku, para Javier Tawa y su familia Saludos, Ariadna Nayaku, para Javier Tawa y su familia